¡Atención! Tenemos nuevo fichaje en la poción roja, pocimeros y pocimeras. Os presento a CratchStunt, un nuevo colaborador que de vez en cuando se va a encargar de algún retroanálisis en la sección de los pocijuegos. Este vídeo sobre Golden Sun fue su idea y tanto el guión como la locución y parte de la edición corre por su cuenta. Espero que le deis tanto cariño como me dais a mí, comentadle vuestras impresiones en los comentarios, seguro que le hace mucha ilusión leeros. Nada más, os dejo con CratchStunt y este Golden Sun. Y en el episodio de hoy, Golden Sun 2001 Game Boy Advance. Una de las mayores motivaciones que puede tener un jugador a la hora de buscar su próxima aventura puede ser la nostalgia que siente por una historia que ya ha vivido, no únicamente por volver al pasado, sino por revivir la experiencia que en su día lo marcó de aquella forma tan especial. Hoy os hablaré de un juego que ha sido capaz de provocar ese sentimiento en una innumerable cantidad de seguidores, que aún a día de hoy, casi dos décadas después de su lanzamiento, sigue siendo uno de los mejores títulos en la historia de los videojuegos. Desde el comienzo de la aventura en Golden Sun, podremos controlar a nuestro personaje principal, el cual se llamará Hans o Isaac, dependiendo de la versión que juguemos, salvo que nosotros mismos decidamos darle un nuevo nombre. Nada más empezar ya comienzan los problemas, pues nos encontraremos en medio de una gran tormenta que asola nuestra ciudad natal. A los pocos segundos ya tendremos el control de nuestro personaje para poder dirigirnos a donde queramos. Bueno, siempre y cuando evitemos los lugares en los que caen las rocas, es decir, todos los caminos más cortos y seguros. Una vez nos dirijamos al norte, nos toparemos con Gareth, un amigo de Hans el cual intenta salvar sus pertenencias de la tormenta. Tras convencerlo de que no debe continuar con ello, siendo más importante su propia seguridad, se unirá a nuestro grupo. Pronto nos reuniremos con nuestros familiares, quienes nos pedirán ayuda para salvar a Félix, un niño atrapado por las fuertes corrientes del río. Para evitar pequeños spoilers iniciales, únicamente añadir que una vez encontremos la ayuda que buscamos, ocurrirá una catástrofe que marcará las vidas de nuestros personajes. Y aquí es donde comienza nuestra historia, tres años después, momento en el que Hans, Gareth y Nadia se habrán entrenado duramente en dominar la sinergia. Un poder basado en las cuatro fuerzas de la alquimia, Venus representado por la Tierra, Marte proveniente del fuego, Júpiter llevado por los vientos y Mercurio fluyendo por el agua. Cada una con sus particularidades únicas, las cuales exploraremos a lo largo de la historia. Además, tras una serie de sucesos, deberemos marchar de nuestra ciudad, con la misión de evitar que los cuatro faros elementales sean encendidos de nuevo, ya que según nos habrán dicho, eso podría provocar algo terrible, aunque desconocemos el qué exactamente. Dejando a un lado la gran historia que acontece en este título, y evitando spoilers para todos aquellos que aún no le hayáis dado una oportunidad a esta joya de los videojuegos, entraremos un poco explota. Como no podría ser de otra forma, lo primero que notaremos una vez nos lancemos a la lucha es un estilo rolero al más puro combate por turnos en los que podremos emplear un ataque sencillo usando nuestra arma principal, el poder de la sinergia del elemento de quien manejamos en el turno, los digin o invocaciones, algún objeto o defendernos. En un primer momento, lo que más os puede llamar la atención son los digin, los cuales son unas pequeñas criaturas de los elementos pertenecientes a la alquimia que se unirán a nosotros para ayudarnos durante la aventura. Nada más salir de la primera ciudad podremos aprender mucho sobre ellos, sin embargo no todos nos recibirán con los brazos abiertos como nos gustaría, ya que algunos huirán o se esconderán de nosotros con trucos que en ocasiones parecerán injustos o imposibles de superar. Pero no os preocupéis, pues puede ser que aún sea demasiado pronto para poder hacernos con alguno de ellos en particular. Como segunda situación pueden decidir atacarnos, es muy importante acabar el combate lo antes posible para evitar su escape, y no exagero si os digo que alguno de estos seres tendrá un poder envidiable para cualquier criatura que podamos encontrar en la maleza, aunque quizás también encontremos digin entre los árboles. Estad muy atentos. Una vez que salimos del clásico combate, al cual no tardaremos mucho en acostumbrarnos, podremos explorar un mundo abierto en el que tendremos libertad casi absoluta para ir donde queramos y cuando queramos, siempre que poseamos la capacidad de hacerlo. Habrá lugares que son prescindibles de explorar, aunque quizás con ello dejemos atrás objetos importantes, pequeñas partes de historia o incluso algún digin rebelde. Para la mayoría de los casos podremos volver más adelante, así que no temáis si os encontréis con que no podéis avanzar por algún lugar. Quizás aún no sea el momento de continuar por ahí y sea mejor explorar otros lugares como, por ejemplo, el norte. En este título no tendremos tan solo exploración y combate, ya que constantemente nos veremos obligados a resolver puzzles para poder avanzar. Algunos de ellos muy simples y otros que nos llevarán incluso horas para poder resolverlos en su totalidad. Deberemos utilizar nuestro ingenio para averiguar por dónde movernos, qué objetos del terreno pueden ser cambiados de lugar o afectados por alguna de nuestras sinergias. En Golden Sun ningún recurso por poco útil que parezca se quedará sin su momento de gloria. Un hecho importante de destacar es que cuanta más cantidad de digin tengamos en nuestro poder, más fuertes seremos. Además podremos hacer que roten entre nuestros personajes para combinar los elementos, haciendo posible usar sinergias que nunca tendríamos disponibles de otra forma. Con el tiempo no solo nos haremos más poderosos, sino que nuestro grupo ampliará, pudiendo albergar hasta cuatro integrantes definidos, cada uno correspondiente a un elemento. Ya que nuestros personajes no podrán rotar con otros de ninguna forma, siempre tendremos a disposición los recursos que necesitemos para poder avanzar. Uno de los puntos a favor de esta entrega rolera es que no será necesario recurrir a un leveo de los personajes. No habrá que pasarse horas enfrentando innumerables enemigos para subir los niveles necesarios que harán que nuestro grupo sea más poderoso. Si queremos recurrir al leveo de personajes, el juego nos lo permitirá. Sin embargo, el balanceo de enemigos está tan bien ejecutado que mientras sigamos cierta línea de avance, nunca tendremos problemas al progresar. Aunque por supuesto, algunos combates serán mucho más duros y requerirán de estrategias pensadas para vencer a los enemigos de formas muy específicas. Y llegamos a un punto que podría pasar desapercibido, ya que en la aventura conseguiremos cosas increíbles, las cuales van desde objetos poderosos, pasando por grandes cantidades de dinero e incluso amistades importantes que nos proporcionarán ayuda. Dentro de todo eso, nos falta algo crucial y es que la mayoría del equipo no será posible mejorarlo de ninguna forma mientras que solo sigamos adelante, pues habrá que recurrir a los mercaderes que nos venden armas y equipos diversos, teniendo siempre en cuenta al personaje que será equipado y pensando por nosotros mismos que preferimos para su estilo de combate, dependiendo de su rol principal. Si no recurrimos a estos vendedores, es probable que más pronto que tarde recibamos varias palizas que nos harán tener que volver a descansar constantemente, así que nada de ser rácanos y a gastar, que esa pobre gente también necesita ganarse la vida, aunque a veces se les vaya un poco la mano con los precios. Despegándonos un poco del sistema de juego, no podemos olvidarnos de su apartado gráfico, que aun siendo del año 2001, está bastante bien logrado, teniendo en cuenta que es un juego para consola portátil, mostrándonos escenarios realmente bellos y coloridos y con unos efectos especiales realmente impresionantes. Os lo digo yo, que la primera vez que lo vi se me quedaron los ojos como platos mirando el poder Ragnarok de Hans. A partir de aquí parece que solo faltaría ponerle alguna pega a esta entrega, sin embargo, cuando entramos en el punto final para escuchar la banda sonora, solo nos queda mantenernos en silencio y apreciar la calidad musical que nos ofrece en casi dos horas de melodías compuestas por Motoi Sakuraba, las cuales encajan perfectamente en cada uno de los escenarios. Sin nada más que decir, solo restaría hacer una mención especial a Camelot Software por desarrollar un juego tan inolvidable como siempre ha sido y será esta primera entrega de la saga Golden Sun, un título que ningún jugador debería omitir de su lista, pues nunca es demasiado tarde para explorar un nuevo mundo. ¡Gracias!